No estoy bien, te dejes de mí Te siento solo y siempre estoy ahí Es una guerra, vamos a ir, vamos a recuérdame de ser que tienes Alguien terminó si amada Pregúntale a quien tú quieras, ya te juro que eso no es así De la carrera de la nada intenso, yo nunca quise volver a ver Contigo ven, nunca es un padre, ya digo que no hay otro caso Puro, puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Todo está de tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Si te pide como nadie, no soy de ti ni nadie Pregúntale a quien tú quieras Pregúntale a quien tú quieras, ya te juro que eso no es así De la carrera de la nada intenso, yo nunca quise volver a ver Si te pide como nadie, yo sé que eso sabe Ya digo que no hay otro caso